Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 3, Blue Dragon, mi nombre es Hathor Y bueno, esto ya lo hemos visto Vaya por Dios Vale, pues nos han dejado Sí, ya imagino, nos han dejado aquí tirados, el general es loa en este Gracias, ya ya, listo Evita todo contacto con los cibersoldados Ok, nada, no tengo, ni siquiera les puedo dar un... ¡Ah, hay que me caigo! Vale, empezamos Vale, pues nada, habrá que ir con cuidadito No hay mucho que podamos hacer, eh, estos parecen como huevos, ¿no? Hasta que no consigamos nuestras armas, a lo mejor no las conseguimos Y, sabéis, ¿no? La primera parte era como tutorial y tal, igual Así que no sé Lo típico, ¿no? Que empiezas con todo y después te lo quitan Muy típico Bueno Ah, vaya por Dios No me digan Me parecen con los dragones en el toro ¡Ostras! Joder, ¿me puedo mover o algo, por favor? ¿Qué haces? No, 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 no La doctora Darling mencionó que tienen mala vista Puede ser buena idea agacharse La criatura emite bioradiación He calibrado tu escáner para alertarte de su presencia Ajá Ya, ok 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 Ay, ay, buen chico Eso es Aquí no hay nada que ver Sí, sí No, no, no Madre mía, ¿puede haber más pichos? ¿Ahí hay otro? No, 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 vale, no Es casi mejor mirar el mapa, ¿eh? Bueno, pues ¿queréis saber que venía lo de Blue Dragon? Pues ahí lo tenéis Por si acaso, ¿sabes? Si me levanto me parece que... ¡Esa cosa está en mi camino! ¡Ahora qué joder! ¡Dentado! Detecto que tiene una capacidad olfatoria agudizada Lanzar cibercorazones puede alejar al dragón Oye, tengo que lanzar los corazones Para eso los cojo Toma, bonito No, 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 no Vale Objetivo Ve al punto de observación indicado Te recomiendo recoger más cibercorazones Ya, imagino Y sirven para algo más los cibercorazones Los cibercorazones, perdón Porque... Porque, porque Yo creo que los conseguía para desbloquear No sé Que se gastarían para algo o algo Hablando de gastar Tengo 1918 Llamémoslo dólares Y no... Los dragones te oirán si no te agachas Va, va, va ¡Chut! Quita Bicho, para allá Una galletita No sé para qué No, pero... Espero que no ha dejado ¡Oh! Creo que no ha dejado ¡Uff! Va, va, va Espero que no hacía mucha falta, eh Lanzar ese, pero bueno Por si acaso Recuérdelo El escudo protege de los dragones A los soldados que hay adentro Pero no parará sus descargas de fusión láser ¿Qué? ¿Hola? Ah, la doctora, es verdad Recuerda Lanza un cibercorazón A los marcadores que he indicado Ya, ya, ya Hay que lanzarlas así, directo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Así me gusta Quitando ¡Vamos! Acaban de llegar soldados de las tropas Omega Yo no debería estar aquí ¿Qué lanzarlas en los dragones también? No se pretende atacar a Slow Debe tomar las guarniciones para obtener suministros Detecto en el búnker armas que puedes usar ¡Gracias! ¿Qué hay? Uno para allá Ahí tienes No, no, no No estoy No estoy Yo voy a coger esto Pues yo que sé Por si acaso, ¿no? No me las había visto Eh, así No es la verdad Yo me quejaba de las fechas salvajes de De esto De De Far Cry Anda que Vaya tela Vale, he dicho en el búnker Eh ¿Puedo entrar? Esto, pringa Esto es muy lejos ya Vamos a ver Vale, se puede entrar sin problema Vale, pero ya está Oh, cosas ¿Marcó eso? No, un arco no ¿Por qué? Objetivo Marca con la visión Ciborg a los enemigos De la base Desde el mirador No Objetivo Cuentas con varias opciones Para tomar una guarnición Puedes matar a todos los enemigos Tú mismo Atraer a los dragones A la entrada O desactivar los mega escudos Esto atraerá a los dragones Cercanos a la guarnición Automáticamente No me convences O quizá pueda Dios, joder Cállate, indicador Haré lo que quiera Entendido ¿Qué? Simplemente recuerda Que hay dos formas De apagar los mega escudos Ya sea accediendo A la consola O directamente al generador Que también puedes destruir Bla, bla, bla Matar Bla, bla, bla Joder Nada Hay un dragón Que no El arco yo No, eh Yo arco No saber A ver Banda, mira Uno Joder Joder Que bueno soy Este no lo puedo matar Joder Joder No Ok Los mato callando Me cago en Joder Me cago en No, 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 no Casi me voy a pegar media vida Doctora Doctora ¿Estás a salvo? Sí Pero creo que esto va a ser un baño de sangre Vale Si es así Espero que haya traído una toalla Vale Vale Para activar el... Desactivar el mega escudo Supongo que es ahí, ¿no? Supongo, sí ¿El mega escudo? Lo he llamado Elimina a todos los soldados Omega Ya, ya Padre mía, tío Espérate que al final es una tontería No, 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 no estoy No estoy No estoy Corre Sí, sí, sí Vale Hay algo más aquí Un chaleco ¿Esto es algo? Me he cogido algo Pero no sé ¿Las minas? ¿Las minas? Darko, en serio, por Dios C4 C400, perdón El C4 Por Dios Eso es para... Para aficionado ¿Y qué hay? ¿Cómo hago esto? Espera, también lo voy a agachar ¡No! ¿Me lo he cargado? No ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Cómo me cargo esto? Tío, nunca he sabido No lo he sabido En el Far Cry 3 No he sabido en este ¿Cómo coño se usa el C4? El 400 El C10000 Como lo quieras llamar Ah, sí, vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí No es por nada Lo tengo Al lado ¿Tú me estás dando probado? ¿Algo? ¿Qué mierda estoy haciendo? No, amigo No A ver Según así Claro Muy lógico ¿Cómo coño? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de... Ah! Vale Vale Pues lo que yo tenía pensado Se ha ido ya Se ha ido ya, ¿no? ¡Uf! Menos mal que mi plan Ha surtido efecto Oiga No le pego Es que coño Que no me gusta nada Yo ¡Dadme otra arma! ¡Por Dios! ¡Uah! 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 ¡Rayos láser! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me dan Los bichos grandes! ¡Doy un cagazo! ¡Ya lo... ¡Hostia! ¡Qué peligro! ¡Eliminando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Has visto? ¡Ah, no! Que queda uno ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Muy bien! Me parece que esto no... No... Me voy para arriba Otra vez ¿Cuál es mi...? Ah, vale Que me está absorbiendo el daño El... La mierda esa, tío No me entendéis Vale Hombre Haber dejado a ese bichejo Suelto por aquí No es una... No es la mejor idea Que he tenido Hoy, la verdad Pero bueno Suficiente Vale ¿Ahora qué mierda Tengo que hacer? Matar a todos los enemigos ¿No? Pero... Estoy escuchando a alguien Me habéis dicho Que este bicho Este dicho Este yo O sea, mi personaje No tiene daño Por caída Así que... Os voy a creer Vale Hay un arma Recuerda Puedes usar cibercorazones Para sacar al dragón De la guarnición Ya No, pero sí Oh yeah Bueno, de momento No me molesta La verdad El ciberdragón De momento De momento Amigos Me parece que No van a durar mucho Ah, lo tengo que sacar De la... Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Y para eso? No Vale, ya está ¿Ahora qué? Ya lo he sacado Joder, vuelvo a entrar Claro Señores Morirse Por Dios Inmortales Bueno, que no... Oh, oh Vale Yo me voy por aquí ¿Vale? ¿Sabéis? Que se apañe El dragón El... Lo mismo lo puedo Pero... Pues no, no puedo A ver Vale Es que hay que matarlo Entonces Si no lo consigo sacar Hay que matarlo Ah Reactivando megascudos Ah, por algún motivo Por algún motivo Vale Yo lo conseguí sacar Lo que pasa es que Él se volvió a entrar Vale, ahora qué Parece que se ha acabado Sargento Es hora de que nos veamos Manteme su posición Y voy para allá Vale Coordenadas recibidas Objetivo Encontrarse con la doctora Darling ¿Por qué te dicen exactamente Todo lo que tienes que hacer? No, no quiero más flechas Gracias, por favor No me interesa En lo más absoluto En lo más absoluto Lo más mínimo Bueno, es punición, sí Es punición de un arma de verdad Por Dios No me he pegado todo Far Cry Sin usar el arco Para que ahora Objetivo completado ¿Está bien? Sí, gracias ¿Qué eran esas cosas? No lo sabemos Puede que fósiles vivientes Del periodo Cretático Los llamamos dragones sangrientos DS para abreviar Slow bebió su sangre Y eso sobrecargó Sus circuitos cibernéticos Ajá, muy bien ¿Se bebió su sangre? ¿Está de broma? No, sargento Si es una broma No tiene ninguna gracia La sangre ha sobrecargado a Slow Y ahora es aún más poderoso Guay Más feo que un mantril ¿Por qué ayuda a Slow? ¿Y qué pretendía hacer él Con ese cohete? Sargento Más despacio, por favor Usamos los cohetes Para probar misiles bioquímicos Con sangre de dragón ¿Cohetes? ¿Más lanzas rojas? ¿Cuántos? No lo sé Un montón No creo que a Slow Le interese ya hacer pruebas Y no quiero ni saber Lo que le hará esto A gente normal ¿Y por eso ha desertado? Sargento Slow no estaba allí del todo Para empezar No retiene los cohetes Y solo Dios sabe Lo que planea ¿Para qué es esa aguja? Me va a inyectar sangre Escuche Esto le hará ser como a Slow Poderoso Pero sin efectos secundarios No, doctora Ni hablar Le juré a alguien No meterme nada A su... Esposo Venga ya Americanela Ok Vale Trato hecho Doctora ¿Qué hay de usted? ¿Estará a salvo aquí? Sí, mientras Slow no sepa Que le estoy ayudando Bueno, si quique Vale Están aquí Están aquí Completa Ok El... Ah, una tienda por fin Tras despejar una guarnición Como esta Estarán disponibles Misiones secundarias En los terminales De aventuras Rescates de... Rehenes Senda del depredador No, rescates de... Vamos a hacerla, ¿no? Más que nada por B Aunque no tengo mucho interés La verdad No os voy a mentir A ver Por Dios Esto no lo puedo usar todavía, ¿no? Tengo que ir... Aunque la tenemos que hacer por huevo Me han dicho ¿Cuáles son los terminales de aventura? Oye Eso es marcado Supongo que es... Vamos, el rayo ese Que estaba yo Buenas, ¿qué hay? Hola A ver, por favor Vale, perfecto ¿Cuáles supone que son? A ver, tío No me pongas el caramelito En la cara Y luego no me dejes de usar Lo que quiero usar La puñetera tienda Nada, no puedo Nada, vamos al objetivo De la misión Vale No se desliza Así con él, vale Vale, es que cobazos Me acaban de dar, por Dios Ahí Estoy Ok Los accesorios que hacen Que tus armas sean más grandes Y mejores Los quieres Los necesitas Puedes conseguirlos Por completar aventuras De rescate de rehenes De depredador Recoger coleccionables Y cazar animales Ah, también hay que cazar animales En serio El objetivo de rescate de rehenes Es salvar a un científico Matando a todas las tropas Amigas de la zona Pero ten cuidado Si te ven el científico Ahora estará más muerto Que la mucha En fin Vale Pistolita con silenciador Me parece muy bien Salva el empollón Perfecto Vale Hay que ir a A tomar por culo Hay dragones por aquí O algo más De la fauna Autóctona Este es Planeta Consoladetas actualizadas Bla 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 Si te pichas Eso ya lo sé Me estás contando Nada de nuevo Bueno, por lo menos Sigilo Que me gusta Elimina a los cibersoldados De las tropas Omega Discretamente O ejecutarán A los rehenes Sin piedad Ya tengo todas las armas ¿Le habías puesto Un silenciador? Uh, mal No, no, no 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 Mira lo que me dan Si termino esta misión Un arma con silenciador Aunque no es un arma con silenciador Es Puedo ir corriendo Hasta allí He podido Los gatos de 20 O piedras de rolero Distraen enemigos ciberhumanos Que no me acordaba No 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 ¿Qué hace? No dejes que atribillen al rehen Es más Que no le den ni una vez Joder Es que no Muerte ¿Dónde está el rehen? ¿Dónde está el rehen? Tío, que te mueras Subir Sí, mucha floridura Pero ¿Qué dices? Ah, que estaba ahí Vale No te escondas No te escondas Vale Pues nada Repetimos Venga Vamos a hacerlo bien Vale Ahí está el rehen Vale Vale No puedo entonces Tampoco puedo Usar el francotirador Supongo ¿Alguno más? Ok No, no, no Vamos Vale Pues Yo lo voy a intentar De todos modos No me han visto, eh Vale Vale, ya lo han visto Vale 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 Ha muerto ¿Por qué es de ráfagas? No es la misma de arma de antes No, no, no Vale Vale Joder Ahí no puedo, tío Vale, ya está Ya está, ¿no? Voy, voy, voy Tantas florituras Para recargar, ¿en serio? Lo he conseguido Venga ¿Qué hay? Me ha salvado, burra El puto amo ¿Qué pasa? Calva el empollón Vaya, por eso A mí me pasa igual O los días igual Con la misma fórmula Tran, 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 tran Increíble Vale, ahora sí Vale Para usar el sistema patentado de viaje instantáneo de la corporación Kobayashi Abre el mapa Elige una guarnición liberada Y pulsa los botones oportunos El viaje rápido Kobayashi Ahora eficaz al 85% Y con solo un 10% de degradación genética Ok, gracias Ya Por favor Ah, ¿que lo tengo que hacer por huevo? Vale, pues nada Usa el adductor largo, ha dicho Ostras Ok Vale Ni los símbolos han cambiado O sea O lo mismo es que lo mismo son cabras, tiburones Y bichos de estos también Pero oiga Vamos a ver Según la ley de juegos de guerra Las actividades secundarias te darán accesorios y créditos en las tiendas de guarniciones aliadas Si un arma protege, cuanto más grande y más protege Lógica aplastante Cuando se te estén acabando las reservas de utensilios letales como la munición Viaja a una guarnición aliada para reabastecerte en la tienda Perfecto Como recompensa para ver Que hemos dejado Debe ser una sociedad que ayuda al prójimo Vale Ve ahí he comprado un silenciador Ok Eso siempre viene bien Vale A ver que tenemos por aquí Venga, vamos a darle Joder Tengo que comprar Fazzerton No Cobra con No El Galer No El Aham No Silenciador Venga Porque sí Porque tú quieres Venga No puedo comprarle nada No puedo comprar nada de momento A ver, le puedo comprar Cobra con Cargador Mira de largo alcance Mira de niebla Como un siluquen corto a un ojo Ok Estabilizador de mira Para la mayor precisión Venga, caja de munición Ah, ok, vale Cinco Cinta VHS Ok ¿Y esto qué es? Munición Joder Vale A ver No puedo comprar nada Absolutamente nada, ¿verdad? Para el arco No Gracias Vale Recargamos Inventario Ya, ya Ya tengo ya Vale Objetos consumibles Sondas de microcuración De estas hay que comprarla Porque aquí El tema El tema de la creación No sé cuántas tengo, por cierto Ajá Vale, voy a estar Voy a comprobar Vale El tema de la creación Se ha Resumiendo Al tomar guarniciones Desbloqueas Tiendas Actividades secundarias Y puntos de viaje rápido Esa es la idea Las actividades secundarias Se te pagarán Con accesorios Armas Y munición En la tienda más cercana Perfecto Y todo esto combinado Resulta en una máquina De matar contenta Y eficaz Ok Vale, eliminar los cíboros Nueva sala de entrega Sí Puntos de viaje rápido Disquetes de escaneo Blah Ok Bueno Vale Vale, muy bien Vale Pues hemos hecho una misión principal Una secundaria Llevamos media horita Podemos buscar algo más Creo ¿Eh? ¿Hay algo más ahora? No sé si en este juego Una mira láser Para el esto Eh Hablo de matar de su cabecilla Venga, ¿por qué no? No dice nada No dice nada De que haya que hacerlo Con cuchillo Como pasaba en el otro Y eso se agradece Los vehículos Y eh Pájaros macarras Ok Vamos para allá A ver si encontramos también Algunos animales o algo Aquí Ah Oh, oh Que he escuchado Vale Ya está A ver Encuentra y mata Al casuario Raro Pero con la cobra ¿Cómo? Ah, ok ¿A ese o...? Ah, que hay que matarlos a todos 10 CP Aquí los enemigos Si te dan Los enemigos, digo Los animales Si te dan Que digo que si te dan experiencia Muy poca Pero te dan experiencia Y no sé qué más te dan De todos modos Como estaba diciendo antes Que aquí han eliminado Completamente Lo que es la creación De De objetos O sea que Nos olvidamos de hacer Pociones Es este, ¿no? Sí Este tico Vale Oh, oh Ahora podemos tener un problema Este ¿Quiere dejar de mover Copón? Y lo puedo ver aquí En el pecho Ah, bueno Este no No, ya mataron Otro juega ¿Por qué no? No, ya ¿Dónde está? Ahora voy para allá Madre mía Qué rollazos Este tenga que cargar Una a una Vámonos ¿Qué me dan? Por cierto Estoy escuchando Oh, oh, oh ¿Quién pensó Que esto era divertido? Voy a coger su cabeza Y voy a portarle Trufeo Venga Muy divertido Mira que morirse Oh, oh, oh Me he acuerdado Espérate Tengo que registrar El cadáver De los No es co... Espérate Ah, le saco dinero Vale Muy bien El cadáver del otro ¿Dónde está? Por Dios Ok Vale Había un cadáver Aquí Pero ya no hay Mejor lo dejo Ah Ah No, no es nada No hay más No sé Ha desaparecido Digo El que estaba yo Vale Pues nada Hacemos esto Y nos vamos 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 a matar A esta gente ¿Por qué no? Venga Venga ¿Por qué no? Hombre Aquí te puedes poner A farmear animales No me parece muy recomendable Porque de 500 Que te da un soldado mega 10 que tengo animal Te tienes que cagar Con los pocos Me parece a mí Vale No me sale en el mapa Seguro habrá que comprar Mapas o algo O A ver Los búfalos No, jabalíes No Eh, eh, eh No Gracias 12 Ah Que es incoleccionable El cazar los animales Vale Vale Vale, pues no No me daño Pues ahora Ha sido una buena caída Vale Perfecto Esta iba Esta va a tener la silenciada Ya se ha puesto, ¿no? Madre mía Tiene más cadencia La pistola Que el fusil Vale ¿Cómo vamos? Eh Poco Increíble Pero cierto Armas Nada Objetos consumibles ¿Cómo puedo? No, no puedo, ¿no? Vale Pues ¿Qué hacemos ahora? No hay más misiones Si no Si no Me equivoco No Podemos ir a alguna Algún campamento No es que sea gran cosa La isla, la verdad Pero bueno Mision ocupada Venga, vamos para allá ¿Por qué no? Vamos a Vale Al arma montada No, gracias Ay, perdón Lo de cereal Estaba dando al R2 Vale Me parece que Oh Venga Venga ¿Por qué no? Venga Venga Vámonos ¿Y me encuentro a un...? Supongo que no será buena idea Buenas No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ya está, estoy cerca del campamento, de la guarnición, como lo queráis llamar Y tengo que... no puedo empezar a liarla Así que mejor una granada para terminar con todo esto, la verdad Vale Ok, a ver qué tenemos por ahí Estoy escuchando No hay nada por aquí No puede haber ninguno en la puerta Estoy escuchando un coche, que no sé dónde está Ah, está yendo para allá, vale Claro que sí Allá, como un... ¿Cómo se pone que tengo que...? ¿Qué enemigos? Ah, que han vuelto a poner, vale Como un automático Ok No, 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 no No tenía esto un... Un ampliación o es que también me la han quitado Joder No, 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 no Estoy agachado, tío Déjame tranquilo, tío No Oh, qué pesados Oh, qué pesados Hay uno, ahí, hay otro ¿Dónde? Qué pesados son, tío Están por todos lados Me interesa No, si ya han mandado ya lo sé Ah, no, si ya han mandado ya lo sé A ver... Sí, sí No, mal que no me ha dado tiempo a ver a nadie me interesan sobre todo mejoras para armas que voy a usar como es esta la vida de largo alcance y esas cosas que no te veo que no te veo no, 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 no no, no, no ha salido algún momento, ¿no? yo muere, muere digo, muero, muero no lo he hecho muy bien, ¿eh? gracias a mi no he activado la alarma en serio joder, con los putos fuegos en serio no he activado la alarma vale vamos para acá no hay temadora vale, ya está, ya está no pasa nada ah, ya está 1,5 a ver dame cosas, anda nivel probabilidad reparación básica mejorada bueno, será cuando no tengo botiquines ¿no? que es como los primeros auxilios vamos vale 2 de 13 13 campamentos nada más o sea, los científicos son como los rasqueados de aquí porque cada vez que libera un desto aparece por algún motivo los han puesto en plan de mira, sí, es que necesitamos para que parezca que esto está conquistado pues ponemos científico ¿por qué no? como estamos aliados con una científica pues ponemos científico y los cochinos aquí en medio ¿a mí no me van a cilar a los cochinos? ¿no? ¿sabes? ¿qué le has cogido la patilla? están disparando a alguien no sé qué ¿qué hay? ¿qué hacen aquí los omegas? ¿qué haces aquí? ¿cómo? ¿cómo? morir el tipo que me gustan las armas de 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 ¿cómo se dice? de que disparan tres disparos y ya está las prefiero automáticas o normales Vale, ya está ¿He dañado o qué? ¿He traché? No lo he... Vale, ¿ya? 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 Ajá, claro Muy, muy, muy Muy cierto Vale, pues nada Munición, todo para mí Un montón de balas de esto Objetos... A ver, amigo Escapan más... Escenario mapa... Ah, escaneo de mapa, vale, vale, perdón Muestra los objetos coleccionables Con los que financiar tus actividades Vamos a comprarlo ¿Por qué no? Vamos a llenarlo ¿Qué hay? ¿Qué vieron? No hay nada más por aquí, ¿no? No parece que haya... Bueno, el mapa no me lo marcan, que no significa nada Porque el mapa lo mismo El escaneo de zona que he hecho Lo mismo es de otra zona, valga la redundancia No, es de esta zona Vale, aquí hay un esto Esto es una tele Para conseguir las cintas VHS Que tiene pinta de ser como las reliquias de la zona Así que muy bien Vale, pues a ver si hay algo más por aquí No creo No parece ¿Pero son los jabalís aquí en medio? ¡Ojo, pon! Están aquí... Después me acerco y ya sabéis lo que pasa Ponemos un guarro Voy a ver aquí qué hay ¿Cuánto llevo, por cierto? Ah, 41 minutillos ¡Huyó del tigre! Vale, no tiene nada que ver O sea que no... Llega el sitio indicado y equípate Objetivo de depredador No sé... No sé ni qué misión he cogido, la verdad Pero tiene pinta de que hay que matar un tigre O algo parecido ¡No, arco, no! ¡Arco, no! ¡Por Dios, no! ¿De verdad vamos a tener que matar un tigre con...? ¿Tengo que volver? Ah, no Si ya me constaban el otro... Al tigre raro con el arco ¡Joder! ¿En serio? Ahí está el tigre, vamos Sí, sí, huye ¡No, quema! ¿Cuál, cuál es? ¡Uy, hijo de puta! ¡Usa una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Venga, no, no, padre! ¡Tigre raro! ¡Púrate! ¿Cuál es el tigre raro? ¡Son! ¡Este, no! ¡Coño! ¿Qué hago en tu padre, tigre raro? ¡No! ¿Qué hace? Algún día entenderé Cómo disparar con esta mierda En serio Le he dado ¿Era ese? No, era ese, ¿verdad? No Viene marcado en amarillo Ya que estoy A ver Coño Coño Aquí no puedo, eh Aquí por lo menos Me dan una oportunidad Para vivir ¡Cúrate, eh! Me dan una oportunidad Odio el arco En serio Odio el arco, tío Bueno, no Porque me van a ver Que me van a saltar encima Como antes, va Bueno, no es ninguno de estos Pero es que no Puedo dejarlos así Pero qué mierda de arma es esta, tío ¿Dónde? A ver, a ver A ver, ya No sé quién me dice Uh, el arco es el mejor, eh Matas a todo No Un escopetazo en la cara Es lo mejor Hombre, por Dios Un escopetazo en la cara Nunca da problema Uh Venga, ya Comón Venga, ahora Tengo uno detrás Y lo sé Como si casi me quedo Sin balas para el tigre Sin balas Sin flechas para el tigre ¡Qué tigre, vamos! Podría recuperar algunas, ¿no? Ah, sí, las estoy recuperando Vale, vale No he dicho nada Vale A ver, amigo tigre ¿Qué tienes que contar? O sea, primero ¿Dónde mierda estás? Por Dios ¿Puede ser? ¡Eja! Es este ¿Tienes algo especial? ¿Tienes algo especial o...? Pégale Ya le he pegado Vale 250 Toma ya Llega la presa Ya ¿Ahora qué? No, ya está hecha Vale Vale, perfecto Pañuel ligero No me da en tiendas Vale Ahí hay alguien Vale, voy a estar Había más misiones Es que como le he dado Tan rápido a aceptar No me he fijado Ni eso Ni si era de caza Si era no sé qué Pero aquí, por ejemplo ¿Veis? Las misiones son importantes Entre comillas De hacer Porque aquí Lo diré Buah Buen salto Porque Para hacer las desbloqueas Parte de armas Que es mucho más interesante Que Que Nada O sea O que A mí personalmente Prefiero esto A desbloquear Las armas en sí Me refiero ¿Sabes lo que quiero decir? Que StarCray Tenía muchas más armas StarCray 3 Pero no las llegabas A usar todas En cuanto te En cuanto encontrabas Tus favoritas Uy, Dios Pues sí Te quedabas con ella Aquí Tienes unas armas básicas Pero las potencias A más no poder A ver ¿Dónde estaba La mierda esa, tío? Pues que no hay más misiones aquí Yo sé que maté Unos cochinos Porque estaba al lado Y aquí no es O sea Que tiene que ser A los dos lados ¿Verdad? Una lógica aplastante también ¡Verdad! Creo que te mueres, compón ¡Morir! Y el otro ahí detrás ¿Qué? ¿Qué coño? Se me saca el dedo Cuando le apetece, ¿no? Registrar Registrar Malgar, perdón ¿Qué coño era eso? Da igual Ya lo mataré Vale, pues Ahora sí ¿Por qué? Sabes que por algún motivo Desconocido de la vida No quiere recargar Venga, sí Tu floritura Y vámonos Hola ¿Listo? No, mire Pues no me No hay muchas ¿Cómo se dice? No parece haber muchas formas De gastar el dinero La verdad Desbloqueando las tiendas Sí, comprando los de estos Lo voy a comprar, por cierto Que antes no lo he hecho Que soy un poco tonto Tío Era del Fazerton, ¿no? Cañón ligero Que aumenta la movilidad Vale De hecho, veis Es que cada arma Tiene siete accesorios Y le acabas comprando O sea, perdón Todo por llevarme la contraria Y, o sea Hay que desbloquearle Le puedes desbloquear los siete O sea Genial Vale Pues Ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo